¿Cuáles son los aspectos que más le preocupan? Porque bien sabemos, hablando quizás con alguna metáfora médica, que la Argentina tenía comorbilidades, digamos, algunas enfermedades preexistentes que la ponían en una posición muy vulnerable y la pandemia golpea muy, muy fuerte a un país en las condiciones en las que estábamos nosotros. ¿Cuáles son los aspectos que más le preocupan? En este momento, lo más preocupante es cómo se van a pagar los sueldos y salarios del mes de abril. que tienen que empezar a pagarse dentro de pocos días. El gobierno tiene una asistencia que se llama ATP, pero todavía está diciendo, acaba de decir, que muchas empresas todavía faltan que envíen los CBU de cada uno de los trabajadores. Igual el universo que está aprobado parece mucho más chico que el que lo necesita. se aprobaron, digamos, una cantidad de casos, pero, digamos, que abarcarían en el extremo un millón ochocientos mil trabajadores, pero podría ser mucho más la necesidad. Entonces podría haber, podría ser tres, cuatro veces más. O sea, yo diría que ahora, a principios de mayo se va a ver el grado de dificultad, se va a ir sabiendo el grado de dificultad de empresas de todo tipo, empresas chicas, medianas, grandes, para el pago de salarios, empresas que han caído su facturación en un caso al 100%, 80%, 60%, etc. Y ahí va a haber un primer test importante del número, para ser un poquito con la metáfora, del número de infectados, del número de casos, digamos, enfermos, en ese sentido, en la economía. Esa es la primer preocupación importante de toda esta cuestión. Hay que ver si el gobierno va a poder garantizar el pago de los sueldos de los empleados privados, de acuerdo a este plan que instauró, porque dicen que no llegaron o no se notaron las empresas. ¿Puede ser un problema de las empresas o del sistema gubernamental que no se logra organizar? O sea, parece en principio que de todas las empresas que solicitaron, una tercera, una cuarta parte solamente fue aprobado. Y ahora están diciendo que igual faltan algunos trámites. Pero suponiendo que los trámites, las empresas los completen en estos dos, tres, cuatro, cinco días, queda ver el alcance. O sea, las empresas están desesperadas en general. El crédito, por un lado, intentaron recurrir a algún crédito y es, digamos, de los 350.000 millones, pareciera que se aprobó menos de 100.000 millones. Igualmente, eso no es la solución, porque las empresas no necesitan crédito. Cuando el Estado le dice a la empresa, vos tenés que cerrar, no podés seguir trabajando, y la facturación cae a cero prácticamente, entonces ahí se requiere la ayuda generosa del Estado. El Estado tiene que pagar todos los sueldos. En principio hizo un acuerdo para pagar una parte, serían máximo dos salarios mínimos, pero también está restringiendo la cantidad de empresas a las que se ayuda. Entonces yo creo que el Estado, que tiene miedo a que haya una emisión monetaria muy grande, está retaseando, digamos, en el discurso, está diciendo, vamos a ayudar a todas las empresas para sobrevivir y para que estén bien. Pero en la práctica está muy dudoso el tema. O sea, no está de una manera clara. Ahí la estrategia es muy diferente a la parte sanitaria. En la parte sanitaria hay una estrategia, por más del malentendido de ayer, de la gente, de que podía salir o no salir, hay una estrategia mucho más clara, mucho más fuerte, y en la materia económica todavía vemos demasiadas zonas grises, demasiados titubeos, cosas que no se sabe si funcionan o no funcionan. Todavía hay falta mucho por hacer. En este sentido, y entendiendo lo que usted marca, también hay referentes de la oposición, incluso lejos ideológica o políticamente del gobierno, que dijeron que sería una buena idea pensar en un consejo de expertos también en el plano económico, dada la fragilidad de la situación. ¿Coincide usted? Yo creo que sí, que sería bueno. Sería importante liderar, el liderazgo que muestra Alberto Fernández, es mostrarlo también en economía, mostrar quiénes están a cargo realmente del tema, y convocar a expertos, porque la situación es inédita, y sería muy importante que no se cometan errores, porque los errores es como una cuarentena que se levantara muy prematuramente, o esos son los tipos de errores que vimos en la cola de los jubilados, o en las aglomeraciones en el conurbano. Los errores se pueden pagar muy caro. En economía puede haber de pronto muchas empresas fallidas. Acá hay gran riesgo que las empresas terminen quebrando o terminen tan endeudadas que finalmente quiebren más adelante, el año que viene. Entonces, esas dos cosas hay que evitarlas. Eso implica una gran expansión monetaria, pero hay cosas que también el Estado podría hacer para bajar el costo fiscal, que yo diría que deberían realmente ponerse un poco las pilas, como se dice, y bajar los sueldos públicos. Entonces, no nos olvidemos que gran parte de la administración pública no está trabajando, ni nacional, ni provincial, ni municipal, y una baja de salario, mientras dure la pandemia, después se devuelve al nivel. Por ejemplo, el 30% sería una muy buena contribución para paliar el costo fiscal. También ayudar a las empresas a que bajen salarios de empresas de gente que está inactiva durante este tiempo. ¿Y el impuesto a la riqueza o a la gente que tiene patrimonios más abultados? ¿Usted está de acuerdo? ¿Cómo puede impactar eso en el... Mira, eso puede aportar poco. En este momento es una cosa polémica. Yo no estoy en sí en desacuerdo. Es un momento donde uno podría decir, bueno, las grandes fortunas han sido castigadas por el cuasi default, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy en desacuerdo con eso. Igual no aportaría mucho. Esto tiene que financiarse necesariamente con una gran expansión monetaria. No es que vamos a encontrar la varita mágica subiendo impuestos. Algo de impuestos puede ayudar. También lo que la baja de gasto, que yo te digo, ayuda. Pero en todos los casos va a haber una gran expansión fiscal. El gobierno no tendría que tener miedo a esa expansión fiscal. Pero para eso tiene que tener una clara estrategia de gran ayuda a las empresas ahora y de una gran absorción después de una salida de toda la gran emisión de una manera muy ordenada, muy prolija y hecha con mucha experiencia, con mucha expertiz. Y es ahí donde se necesita también ese, llamémosle consejo de expertos, que puedan realmente decir cómo se sale de esto bien. Tener un plan maestro para decir, bueno, vamos, así como se muestran las curvas y las etapas de toda la parte de salud, tiene que estar clara en las etapas de toda la salida económica, porque esto produce mucha angustia. Yo conozco miles de casos o decenas de casos de gente muy angustiada, porque no sabe cómo sigue, porque esto no termina acá. Ahora hay que pagar abril, después hay que pagar mayo. Hay empresas que tienen abultados costos de alquileres, etcétera, etcétera, no solo salariales, aparte vencen cosas impositivas. Es una angustia muy grande, no solo de los que están a cargo, los empresarios que están a cargo, sino de toda la gente que ve peligrar las fuentes de trabajo. Entonces yo diría que no está expuesto un plan maestro y un plan integral que pueda decir, que pueda hacer que transcurramos durante todo este periodo con más tranquilidad, que es lo que se necesita y lo que se está buscando en materia de salud. Hay un desplazaje en el tema de salud. Está claro, Rubísteig. Muchísimas gracias. Agradecemos.